Nos encontramos de nuevo en Facebook Marketplace Nuevamente vamos a invadir toda esta tienda hermosa Para ver las cosas bizarras y pedir cosas gratis A ver que nos contesta la gente Literalmente esta es la parte de artículos gratuitos Gratis, 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 gratis Así que de acá vamos a jugar, a ver que podemos encontrar No, mirá este 4 y listo Buenas, ¿lo regala? Hola, ¿cómo estás? Pido 35 mil Si te interesa podemos arreglar el precio ¿El 4 y cuenta? Bueno, pero pará Hola señor, la publicación dice gratis ¿Se vende o se regala? Lo vendo, nadie regala nada Yo si quiere le puedo regalar Mi felicitación es por ser buen vendedor Y unas buenas tardes Que genio que soy, que genio que soy, loco Disculpa Franco, no sé qué pensar Que la gente te va a regalar un cuateciclo Es obvio que si lo publico en un lugar de ventas Lo estoy vendiendo, buenas tardes Si señor, tiene mucha razón Perdón por ser tan pelotudo No, no pasa nada Franco, no hay problema, disculpame Que tenga buenas tardes, saludos Gente crack, che No, este está regalando barbijo Me viene joya para la cuarentena Le voy a decir Los regala, ¿no? Los vendo a 150 cada uno Pero la publicación dice gratis, señora No me dejan subir con precio A mí me dijeron que los estabas regalando Mi tío me dijo Que vos le regalaste ¿Quién es tu tío? Armando Casas ¿Quién le importaba quién era mi tío? Armando Casas Chupame la pija, te manda saludos Chupame la pija, te manda saludos ¿Quién es ese tal chupame? Ay, qué hijo de p... No estoy para que me rompa las bolas Perdón, no entendí No es gratis, salen 150 Si querés te vendo No es gratis No es gratis No, regala en Manaos gratis Regala en Manaos gratis Ojo Le voy a escribir como Gaspi Buenas Quiero Manaos Ah, regala Este regala Listo, listo, listo Me regalo sillón Listo, mirá ese sillón No, mirá Epicardo este sillón Guacho Mirá el sillón que me regalan Listo Ya está Le mando un mensaje Alto sillonardo, boludo No, no, no Che, lo quiero Alto estilo ¿Dónde lo paso a buscar? De una, boludo Me dice alto sillón Sisto, lo pongo ahí atrás Lo pongo ahí atrás Y aparecen los videos ¿Qué les parece, guacho? Regalo No, guacho Ahí van de gente regalando cosas Listo, listo Acá me hago de todo Me hago de todo Mirá, mirá Este regala escombros Quiero todas las bolsas le pongo Este regala alimento para perro diabético De una Ya fue ¿Dónde lo puedo pasar a buscar? No tengo ni un perro Tampoco un perro diabético Pero igual No importa No importa Acá estoy hablando con el pelotudo de Pedrito M Que muchos lo conocerán Y les pedí que mande un saludo para ustedes A ver qué dice Ok, perfecto Me voy a poner serio entonces A toda la gente que me esté escuchando ahora mismo Necesito que ya Cuando yo cuente hasta 5 En ese rango de tiempo Le tienen que dar like al video 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 Amigo, no era así Me hiciste largar el video como 3 minutos La puta madre Muéranse todos hijos de... Ey, 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 ey No seas así Así con mis suscriptores no No, este está regalando un uno de rosas Ya fue cuando cumpla un año con mi novia Le doy esto Ya está, ya está, ya está, ya está Hola, mira Estoy por cumplir un año con mi novia ¿Me lo das? Me sirve, me sirve, me sirve No sabía que la gente regalaba cosas Yo sabía que había gente buena en el mundo, bacho Yo sabía Hola Uy, justo me hablaron para venir a buscarlo ahora No te puedo creer Ahora qué le doy a mi novia ¿Qué le doy a mi novia? Me cagaron fuerte Regalo TV 14 pulgadas Me voy a llenar de cosas Tipo, en el siguiente video voy a tener todas cosas acá en mi casa Todo gratis Regalo cocina con detalles ¿Qué detalles serán, no? Porque para que la estés regalando Debe funcionar una arnalla sola El horno debe explotar cada vez que lo prendés Che, y mientras miramos cosas gratis ¿Por qué no te suscribís? Dale, aprovecha Apetale el botoncito ahí Ah, ¿no querés? Hacelo, pa Dale Me falta poquito para los 40.000 ¿No estás enterado? Me voy a sacar los lentes a los 40.000, viejo No, guacho Regalan viruta de madera Así, hasta acá voy a estar Hola, amigo ¿Cómo estás? No, guacho Pero ustedes se dan cuenta La cantidad de cosas que regala la gente Y no la aprovechamos Regala recortes de madera Regalan tierra negra Una cubierta Implante coclear núcleos 5 Al que le interesa Me avisa ¿Qué poronga es esto? No, regalo lotos de DVDs Malos muchachos Recuérdame Tenés la última de Spiderman, le pongo Regalo bicicleta Hasta regalan bicicletas Che, ustedes no se están dando cuenta La cantidad de cosas que están regalando la gente Regalo bañera de hierro No, no ¿Te llegás a bañar ahí? Salís más sucio de lo que estabas antes de bañarte, boludo Este regala una croc sola Una sola regala ¿Este qué regala? Pañales para incontinencia Ah, pañales para adultos Hola, lo necesito Ando con una cagalera terrible Qué irrespetuoso de mierda Pelotudo Ojalá que nunca te haga falta ¿Le hablo en serio? Che, ¿se acuerdan de este maniquí del video anterior de Facebook Marketplace? Que dije que era parecido a mi ley Le voy a decir Es muy parecido a mi ley ese maniquí Me manda dos tortugas abrazándose No, boludo Es igual a la estatua de Art Attack Es igual a la estatua de Art Attack No me digas que no es igual No, no, no La estatua de Art Attack era clave Mirá este muñeco Me está jodiendo Mirá la cara que tiene este bicho Horrible, boludo Mirá la cara que tiene Nada, nada Feardo Fuerte ¿Y este? Mirá la cara que tiene Hola Hoy mi hijo le compró a un chico una rosca de pascua Y nos dimos cuenta de que tenía caca de rata Otro más que vende bici sin asiento, boludo ¿Qué me tengo que encastrar el ojete para andar en bicicleta, bacho? Mirá Inserto el ano ahí, boludo Culo inserto para andar en la bicicleta Ponele un asiento, no seas malo Y este sin ruedas, ven Una bici sin ruedas te venden ¿Te das cuenta? Ah, este te la vende desarmada Chata Te la da así Vendeme bien la bici, hermano Mirá esta bici Sin maniubrio Sin cadena Sin rueda Cualquier cosa Mirá este Cada vez peor Nada tiene Absolutamente nada Ni pedal Ni ruedas Ni asiento Ni cadena Nada Otro más Bueno, este por lo menos tiene asiento Y una cadena hecha mierda ¿Pero de qué me sirve esto? ¿Te das cuenta? ¿De qué me sirve, hermano? Vendeme una bici bien Mirá este cochecito para el bebé Boludo, este coche agarra 140 kilómetros por hora Boludo, se te va el pendejo a la mierda Empieza a acelerar Mirá la rueda que tiene, boludo Impresionante Nooo Mirá este hombre ¿Cómo se llama a este loco? Eh... Ya me acordé, ya me acordé Mariano Yudica era Mariano Yudica, ¿no? ¿Mariano Yudica era? No, pero tú ¿Cómo es? ¿Cómo hace Mariano Yudica? Están bolas ¡Vale! Ah, Luciano Castro ¿Cómo va a ser Luciano Castro? Este... 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 Marcelo Tinelli Este... Julián Serrano ¡Es Luciano Castro! Genardo Zosfovich ¿Cómo era? Mark Zuckerberg No, 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 no es Mark Zuckerberg ¿Cómo era y llamaba? Este es... Albert Einstein Martín Pérez Di Salvo Pedro Antonio Parnensini Jorge Díaz Ibáñez Ay, ay... No sé, no sé No, no sé Hay algo que tienes que saber Daría todo por volver a trabajar No recuerdo cómo era el ayer Ni pampoco yo quiero recordar ¡Gracias!